¿Es cierto que las gemelas sienten una lo que le pasa a la otra? Cuando ella le dio el derrame cerebral, yo me desperté porque tuve un sueño que veía a mi hermana con el cabello rapado. O sea, sí tuve siete años después de esta campaña de prestigio que me hicieron sin trabajar en la tele. La gente piensa que la usurpadora fue mi hermana gemela y yo las que hicimos la usurpadora y no. Pasaron situaciones muy difíciles de vida, que te estoy hablando de hasta maltrato físico y psicológico, que en medio de esta soledad y teniendo un hijo, nadie se tocó el corazón para señalarte y acusarte de tantas cosas. Oye, Gaby, ¿es cierto que las gemelas sienten una lo que le pasa a la otra? ¿O es mito? No, sí es cierto, pero no siempre. No siempre. Pero, por ejemplo, cuando me operaron de peritonitis, tenía yo nueve años, en ese pueblo pensaban que era una, no sé, un problema estomacal o una gripe, que todo se afecta, entonces ella le dio los mismos síntomas y después a mí me llevaron en un hospital a San Juan, que es como a una hora de allá de mi pueblo, y me operaron de peritonitis, pero pensaban que ella tenía lo mismo, pero no, pero ella sintió los dolores. La vez que nos enamoramos, jovencitas, que nos gustaba el mismo chico, a las dos, a las dos, ya después cada quien con su vida, y un día la veo y nos encontramos y tenía el cabello rojo, se lo había pintado igual que yo, cosas así. Cuando ella le dio el derrame cerebral, yo me desperté porque tuve un sueño que veía a mi hermana con el cabello rapado, son cosas, son situaciones que yo sí creo mucho en que hay una espiritualidad del más allá, hay una conexión, entonces así como, sí, que tú lo presientes, como una madre presiente, unos hermanos, o sea, somos de la misma placenta y sí, sí, sí ella ha presentido también cosas conmigo. Ay, mira, qué interesante. Ahora, Gaby, tu participación en Miss Venezuela, de alguna manera fue como la plataforma para descubrir que querías actuar, que querías ser actriz y comenzar en Venezuela durísimo. Bueno, ya desde antes empecé la televisión, como a las 14, entonces cuando estudiaba secundaria y me iba a Caracas, iba a hacer de extra, con mi hermana Kemela en la televisión, en Menevisión, entonces en vez de vacaciones íbamos, hacíamos cositas, nos dábamos a conocer, ese tipo de cosas, porque mi sueño siempre fue actriz y entonces, así fue que empezamos, mi hermana no le gustó mucho, ella empezó a estudiar ontología, mi hermana Kemela y yo me quedé en el medio, estudié psicología, estudié actuación, estudié muchas cosas, no terminé la carrera, pero se me apasionó la actuación, muchísimo y hasta ese sol de hoy, desde ese momento, hasta ahorita, no he parado, o sea, sí tuve siete años, después de esta campaña de prestigio que me hicieron sin trabajar en la tele, pero hice mucho teatro, hice con el don Ignacio López Tarso, que lo amo, maestraso, un picazo, que se ganó todos los premios, habidos por haber. Entonces, llegas a México con Miguel de León y ¿qué pasa? ¿Por qué se divorciaron? Este, bueno, el amor se acaba, Mara, el amor se acaba, este, duramos de novio dos y casados siete, siete años de casados, que fue televisada la boda en Benevisión, me casé en mi pueblito, Ortiz, allá en, este, y fue, fue una belleza de, de, de boda, televisada, cantó Oscar de León, estuvieron muchos artistas internacionales, entonces recuerdo la boda con mucho cariño, y a Miguel también lo, lo aprecio mucho, lo quiero mucho, pero el amor cuando se acaba no hay nada que hacer. Bueno, y entonces, ¿qué representa la, justamente la, la usurpadora para ti, Gaby, en tu carrera, y ya en México? La usurpadora, yo no tenía ni idea, Mara, que iba a ser un éxito, yo igual que todas las novelas que he hecho, entrego mi cuerpo, mi alma, mi espíritu, y trato de dar lo mejor de mí, y cuando me dice, Arquímez Rivero, con, con, a Carlos Romero el escritor, porque Carlos Romero empecé a escribir como tú ninguna, la novela más larga, entonces le dice a Arquímez Rivero, mi jefe, me gusta esta niña para, para la usurpadora, me gusta, me gusta, me gusta, entonces le mandan, este material a Salvador Mequía, y también le guste, pero dijeron, no, hay que verla aquí, la quiero ver aquí, quiero verla en persona, hacerle casting, el, el acento fue un pedo, para mí, porque el venezolano, nos comemos las heces, ¿sabes? y entonces hablamos así como costeñito, así como en Veracruz, y bueno, y bueno, llegué, y recuerdo que, que llegamos de noche, y dijo el piloto, ya vamos a aterrizar a, la ciudad de México, y decía, pero ya pasó 15 minutos que dijeron eso, y todavía no aterrizamos, porque es un, es enorme, esto es enorme, y yo me asomaba por la ventanita del avión, decía, luces infinitas, y yo decía, ¿será que en cada casada de esas me irán a aceptar? ¿me irán a querer? ¿debe haber una tele? este, y yo venía con muchas expectativas, ¿sabes? y al día siguiente el casting, conocí a Salvador, muy encantador, muy lindo como siempre, muy profesional, conocí a Beatriz Chérida, que Dios la tenga en la gloria, la dama de hierro, que, la dama de hierro que la, que también fue al principio muy, muy difícil, y entonces, me pusieron con Patricia Reyes Espíndola, para el acento, actoraza, maestraza, con Adriana Barrazas, que la quiero muchísimo, o sea, tuve la oportunidad de estar con grandes, con grandes, y me enseñaron muchísimas cosas, entonces me metí en el chícharo, es que yo no puedo repetir lo que me dicen, yo no puedo repetir, porque yo, yo trabajaba, de memoria, de memoria, y entonces, y ahora entiendo el porqué del chícharo, y es tan fundamental, tienes que estudiar igual, ¿sabes? porque si no, se oye y dice, mecánico, mecánico, muy mecánico, entonces me tuve que adaptar al acento, y entonces me acuerdo que decía, este, Beatriz Cheriedan, la directora por el Tolva, cuando grabábamos, te comiste como cinco heces, y me regañaba, y me regañaba, y yo, está bien, está bien, entonces empecé a hacer ejercicio con estas majestras, con Barraza, y con, con Pati Reyes, entonces empecé a, hacer cosas de actuación, sobre todo de acento, entonces le di como a la villana, este, un acento no neutro, muy, muy particular, como marcando mucho, hola queridita, entonces, hablando de ese tipo de cosas, y fue una manera de diferenciar la mala con la buena, y la buena, marcaba también las vocales y las heces, pero llevaba la voz al corazón, y hablaba un poco más lento, y entonces para darle todas las, las diferencias, que la gente piensa que en la usurpadora, fue mi hermana, que Meli y yo las que hicimos la usurpadora, y no, yo hice los dos personajes. Y luego Gaby, junto con el éxito, junto con la fama, la popularidad, viene de la mano también, todas estas situaciones, a las que se tienen que enfrentar las personas públicas, Bueno, al principio, fue una historia, de verdad, de ensueño, o sea, la boda perfecta, televisada, la novela con muchísimo éxito, la internacionalización, a muchos países, este, bellísima, parecía una muñeca, o sea, todo estaba como que, la Barbie, todos sus juguetes, y todos sus sueños, su Ken, su Ken, su camioneta, su chofer, todo, todo, entonces, eso, eso genera cosas, sabe, hay mucha gente que le da mucha felicidad, y hay otra gente que no le produce felicidad, porque sienten que, de alguna forma, quitaste algo que les pertenece, o algo así, tú sabes, como decía mi abuelita, cada cabeza es un mundo, y mientras que uno va avanzando, y concentrándose en lo suyo, ni te das cuenta del éxito, ni te das cuenta de lo que pudieran pensar los demás, yo concentraba, porque yo soy disléxica de esa niña, así siempre me ha gustado escribir, me ha costado mucho aprender, estoy en mi burbuja, a veces tartamudeo, y a veces me saludaban, y a veces no escuchas, entonces te pueden señalar de tantas cosas, y dirán, qué antipática, entonces fueron muchas cosas, vino el divorcio, tuve que salir de México a Colombia, para hacer otras telenovelas, empezaron, empezó a, se me empezó a señalar de tantas cosas, de cosas que me colgaron, difamaciones, sabes, algunos medios de comunicación, viví un tiempo en Colombia, después en Estados Unidos, después vuelvo con Soy tu dueña, y no ha sido fácil, no ha sido fácil la vida de Gaby Spanik, porque vende más Mara, esa mujer que es exitosa, conocida en el mundo, por medio de una telenovela, y después la otra se va, detrás de la otra, detrás de la otra, es más fácil, y te produce mayor rating, esquematizarla como la villana, como la mala, entonces eso, vende mucho más, que pintarla como la víctima, entonces en medio de como mujer, de estar de un lugar a otro, no ver a mi familia, conocí un hombre que es el padre de mi hijo, perdí una casa en Miami, pasaron situaciones, muy difíciles de vida, que te estoy hablando de hasta maltrato físico y psicológico, con una persona, que no voy a comentar quién, que eso lo dice, lo hice en el primer libro que escribí, mi vida entre líneas, después escribí mi vida entre recetas, ahorita estoy con la saga de la verdadera usurpadora, Gabriel Spanik, son cinco libros, que estoy vendiendo en Amazon, ya salió el primero, y entonces me ha ayudado mucho, escribir, me ha ayudado mucho, en medio del dolor, sacarle partido, desahogarme, son libros inspirados, mi experiencia con Dios, mi experiencia con la vida, mi experiencia con este mundo, que a veces puede ser tan injusto, que en medio de esta soledad, y teniendo un hijo, nadie se tocó el corazón para señalarte, y acusarte de tantas cosas, y movieron la lengua, de una manera sarcástica, asquerosa, sin tocarse el corazón, fuimos doblemente afectados, no solamente por la crítica, y la defamación, sino también por cuando nos envenenaron, y como se burlaban, hasta un programa de televisión, dijeron todo el veneno se le fue, al trasero, y se reían en medio de ese dolor, sabes, entonces, ¿cómo hice para salir adelante? por medio de Dios, por medio de sacar a mi hijo adelante, de levantarme, de conocer mis fortalezas, de conocer mi potencial, entonces, escribí estos libros maravillosos, la saga de la verdadera usurpadora, aquella que han tratado, tratado de pisotear, porque hasta me han dicho, la actriz en decadencia, otro, otro, si va a entrar en Televisa, cuando no se sabía que iba a entrar en Televisa, no, si será en la cocina, porque ya no la queremos, está horrenda, se desfiguró el rostro, o sea, seron tantas cosas, de una banda de cobardes, este, que me señalaban de una manera tan fea, olvidándose que soy una madre soltera, igual que muchos en el mundo, que, que, que sí, soy famosa por mis personajes, pero también soy ser humano, y entonces, en medio de todo ese desierto de dolor, cómo, cómo me levanté, cómo puedo hablar de esta forma, cómo escribir mis libros, de una manera, cuando estás inspirado, cuando te, yo decía, oye, pero están saliendo cosas muy bonitas, y el disléxico, después descubrí, gracias a mis enemigos, que no sabía que era disléxica, porque, a veces, era frustrante, estudiar, este, la obra de teatro, o de esa niña, porque aquel aprende más rápido que yo, entonces, cuando me decían, no, está loca, está, está de camisa de fuerza, y entonces, cuando me hicieron la prueba psicológica, me dijo, el doctor está más cuerda que cualquier mujer, eres una mujer muy fuerte, tú lo que tienes es dislexia, entonces, estas lágrimas son emoción, porque, Jesús es hermoso, en mi vida, y quiero que muchas mujeres, no pierdan la fe, y sigan adelante, y, total, sí, sí, y hay que seguir adelante, Gaby, y qué bueno que tú lo compartas, con, con todas las personas, que, que nos están viendo, porque, gracias, Gaby, porque, pensamos que, que los artistas no sienten, ¿no? Sí. Y que no, que no, pasan por momentos difíciles, yo me imagino, que, no sé qué, qué le respondes a, a Gabriel, de Jesús, cuando, cuando te preguntan, ¿a quién es su papá? No, le digo que su verdadero padre, es el que está allá arriba, pero nunca le ha inculcado odia, en contra de su papá, porque, desde que nació, este, le escribo email a su padre, eh, lo he invitado a todos los cumpleaños, eh, porque, el problema que tuvimos, él y yo, no tiene nada que ver con mi hijo, este mismo hombre psicópata, le dijo al, al padre de mi hijo, que, que, muchas cosas horrendas, que no son ciertas, y, y bueno, mi hijo es producto del amor, Mara, mi hijo fue un deseado, un hijo maravilloso, él se está perdiendo, a un hijo, que, que, que es un tipazo, mi hijo es un tipazo, súper generoso, súper comprometido, con sus estudios, es como, como un señor, en cuerpo de niño, oye, Gaby, y bueno, y de amores, ¿cómo andas? Ay, no, no me da, no me ha dado tiempo, aquí, no hay alguna recetita, como para, este, este mi vida interreceta, lo pueden conseguir, en gabi.mx, mi página web, y este es por Amazon, se está vendiendo, en todas partes del mundo, la saga de la verdadera usurpadora, y bueno, no tengo el manual de intrusiones, del amor, porque todavía no es, porque fuiste muy novia era, sí, y me gustan guapos, pues José Ángel Llamas estaba, me gustan guapos, ¿qué se desapareció? No sé nada de él, espero que le vaya muy bien, pues sí, yo también, pero, lo vimos en televisión azteca, y sus telenovelas, y luego ya no, sí, me gusta guapo, que no sean codos, que no sean acomplejados, que tenga su casa, y yo la mía, que el viva ya, y yo aquí, o sea nada de casarte, ay no, no sé, será una boda espiritual, una boda espiritual, ¿qué más? Que sea parrito, que me haga sentir, que sea alto, que sea sensible, que tenga mucha fe en Dios, como la tengo yo, ¿más grande o más chico que tú? A partir de 50, de 50 a 55, pues yo tengo ahorita 48, 48, no está re bien, Gaby, 48, sí, dos añitos, está bien, dos añitos, y bueno, porque, es que se me acercan, o muy grandes, o muy chiquitos, entonces yo no, o sea, yo no estoy para criar niños, yo ya tengo a mi hijo de 13, yo no, yo creo un hombre que me represente, en todos los sentidos, que se sienta orgulloso, que sabes, que luchemos juntos, que, pues sí, un hombre de verdad, sin complejos, y que no quiera dominar mi vida, ni mi ropa, ni mi dinero, o sea, ya estoy bastante grandecita, para esas cosas, y luego por ahí, le dije que ya volviste a ser virgen, y hace mucho tiempo, nada de cucuy, mi amor, nada, pero nada, nada de cucuy, para llamarlo de alguna forma, nada de nada, nada de cucuy, entonces, es que, me he asomado, en otras prioridades, porque, si estoy solo en este momento, es porque he querido, porque chance he tenido, pretendientes han existido, pero, ya va, espérame, déjame arreglar, unas situaciones acá, otras acá, porque me manejo por prioridades, entonces, no quiero morirme sola, porque yo siento, y tengo fe, que voy a llegar, a muchos años de vida más, y este, quiero compañero de vida, porque los chamos se van, me siento plena, en todos los sentidos, y eso me, me encanta, este, yo digo que la mujer, de a partir de los 40, es su, su renacer, es más, más guapa, más adulta, más madura, más, y así me siento yo, más divina que nunca, Gaby Spanik, aquí en Casa de Mara, gracias, hasta la próxima. aplausos, 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 Gracias.